¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, buenas noches señoras y señores Me van a permitir que la actuación de hoy La dedique a mis padres y a mi madre ¿Saben aquel que le dice a una mujer a su marido? Digo, Mariana, tendrás que pegar al niño Digo, que se ha roto ¿Saben aquel que dice que es un tío que iba con una bicicleta medio destartalada? Lo para un guardia urbano y dice Ven, tito, para acá, ven Que tenía ganas de echarte el guante Se saca el bloc de multas Digo, vamos a ver Digo, ¿dónde está la matrícula? Digo, no la tengo Digo, dale, hombre Digo, apunta ¿Le falta la matrícula? ¿El timbre? Digo, tampoco lo tengo Digo, muy bien, hombre ¿Le falta el timbre? Digo, y la luz Digo, tampoco la tengo Digo, muy bien, hombre Digo, ay, que apúnteme el bombín que también me hace falta, sisplau Digo, ay, que apúnteme el bombín que me hace falta, sisplau Digo, ay, que apúnteme el bombín que me hace falta, sisplau